La clase de hoy trata de aplicar inferencias utilizando los métodos que ya vimos, pero ahora para tomar decisiones respecto a alternativas, y estas alternativas las vamos a enfocar en, por ejemplo, mejoras tecnológicas, en procesos. Cualquier proceso que ustedes consideren. Y la idea justamente es, a partir de los procedimientos que hemos revisado en clases anteriores, es definir o aplicar, de hecho, la metodología, de tal manera de tener una especie de procedimiento sistemático que nos permita tomar una decisión y soportar esa decisión con base en criterios estadísticos y, por lo tanto, dar conclusiones que son sólidas respecto, por ejemplo, a mantener una tecnología o cambiar una tecnología. Respecto a mantener un proveedor o cambiar un proveedor. Básicamente esa es la idea. Y que tiene que ver justamente con el método de resolución de problemas que vimos en la primera clase, donde la idea era justamente identificar el problema, hacer un análisis, y si es necesario hacer experimentos para construir un modelo. Estamos en esa etapa de la construcción de modelos estadísticos, y estos modelos estadísticos que hemos visto que se llaman inferencias, o que utiliza la herramienta inferencia, permitirán ahora tomar una decisión con base en dos alternativas que se pueden considerar. Entonces, el objetivo de la clase va a ser aplicar procedimientos de inferencia estadística para concluir sobre dos alternativas de proceso. Se puede hacer sobre más, pero para hacer sobre más alternativas de proceso, por ejemplo, 3, 4 o M, lo que hay que definir son pares y realizar el procedimiento que les voy a mostrar. Los pasos que vamos a seguir es primero identificar la problemática, y ahí nos vamos a hacer un ejemplo y nos vamos a ir guiando, y al mismo tiempo vamos a reforzar o recordar la idea esta del experimento aleatorio, ya que ahora sí que va a tomar mucha fuerza a la hora de hacer un análisis preliminar de la forma de cómo se experimenta para identificar el análisis que hay que realizar. También vamos a revisar estos conceptos, por supuesto, y la idea es aplicar luego las herramientas de inferencia estadística, las cuales pueden ser testigos de QI, y O, o EO, en intervalos de confianza, y finalmente a partir de esa información concluir. Bueno, primero es bueno definir qué es la comparación de dos tratamientos, ya esto es un nombre genérico, y básicamente está enfocado en responder a una pregunta que generalmente aparece en la industria, por ejemplo, cuando trabajamos en base a la innovación. Existe una alternativa, no tienen que ustedes que para un determinado proceso, ya que estamos acá, por ejemplo, en la gráfica que ustedes observan en la pantalla, podría corresponder al eje X el tiempo de producción, y en el eje de las ordenadas está, por ejemplo, un beneficio económico, un beneficio medioambiental, un indicador de proceso, ya. Ok, si observamos la línea negra, vamos a asumir que estos datos obtenidos del proceso, todos estos datos negros que están acá, son obtenidos con una alternativa, por ejemplo, tradicional de producción, lo vamos a llamar alternativa A, ya. Alternativa A, o genéricamente, vamos a decir que corresponde al tratamiento. Tratamiento A. Y puede ser, como les explicaba, una nueva materia prima, puede ser una nueva tecnología, puede ser un nuevo procedimiento, puede ser incluso un nuevo operario, puede ser una nueva mano de obra. Ya, pueden ser, básicamente, muchos elementos que los vamos a llamar genéricamente tratamiento A. Y estamos interesados, o queremos responder a la pregunta, mediante la inferencia, de qué pasa si es que yo cambio el tratamiento A, o cambio la tecnología A, o cambio la materia prima A, por una materia prima, por un tratamiento alternativo, que le vamos a llamar B. Entonces, la pregunta que queremos hacer es si es adecuado, o si es que hay razones que justifiquen el cambio de un tratamiento a otro tratamiento, y de esa forma, entonces, evaluar, y para eso, entonces, tenemos que evaluar cómo acepta ese cambio al proceso. ¿Ya? En la parte derecha de la gráfica que ustedes ven ahí, que ahora está con naranjo, estamos como representando los nuevos valores del beneficio que obtendríamos, aplicando al proceso ahora la alternativa B. Entonces, tenemos que, la mitad, por ejemplo, de la gráfica, estuvimos trabajando con una alternativa A, y la otra mitad de la gráfica con la alternativa B. Entonces, la pregunta que queremos responder es, si es que es conveniente cambiarse a la alternativa B, o no. ¿Ya? Y si estuviésemos pensando, por ejemplo, en un beneficio económico, ¿Ya? Podríamos, solamente de la gráfica, podríamos identificar que, bueno, observamos que los datos negros, ustedes ven acá, están centrados en un valor de un beneficio económico bajo, y los datos naranjos, podríamos decir que están centrados en un beneficio económico que es más alto. Si nosotros lo que queremos es mejorar el beneficio económico, por ejemplo, podríamos decir, es posible, o sospechamos que la alternativa B sería la mejor para tomar, para producir nuestro proceso. Como les comentaba, solamente analizando la data que está, simplemente como, expresada acá, como un ejemplo, podríamos identificar que, si lo que queremos es mejorar el beneficio, de nuestro proceso, podría ser interesante cambiarnos desde un tratamiento o una alternativa tecnológica, por ejemplo, que ya utilizábamos, a una nueva alternativa, o tratamiento que sería el que lo va a modificar, esta tecnología, que sería el tratamiento B. Pero, solamente mirando la gráfica, no es una muy buena idea tomar una decisión, porque quizás, hacer este cambio, implica tiempo, implica recursos, implica un montón de elementos que se justificarían al momento de realizar un cambio, si y solo si, esta modificación es realmente significativa. Entonces, la idea de la comparación de tratamientos es utilizar inferencias estadísticas que permitan identificar que si existe una diferencia, si existe una mejora, esa diferencia o esa mejora sea estadísticamente significativa. Lo que, en palabras súper sencillas, implica que, si yo aplico luego esta alternativa B, eliminando la alternativa A, voy a tener una ganancia y esa ganancia va a ser posible de observar, de, existirá un rédito asociado, económico, el cual no será, no será cero, que será distinto de cero. Y esa es la idea en definitiva. ¿Ok? Entonces, la problemática es si nos cambiamos de la alternativa A a la alternativa B, o dicho de otra forma, si el cambio de la alternativa B modifica el proceso haciéndolo distinto, haciéndolo mayor, o haciéndolo menor. ¿Ok? Y, para eso entonces, para responder esta pregunta de acuerdo al diagrama de resolución de problemas de la ingeniería, que yo les mostraba en la primera clase, lo que tenemos que hacer entonces es hacer un análisis y ese primer análisis tiene que ver con identificar las variables. Las variables que son independientes, aquellas que van van a cambiar a mi variable dependiente, y en este caso sería, por ejemplo, el beneficio. Entonces, yo haciendo un análisis podría decir, el beneficio de mi proceso va a depender de muchos elementos. ¿Se acuerdan que habíamos conversado que eso lo podíamos resumir como el 5M? ¿Qué era la materia prima? ¿Qué era la mano de obra? ¿Qué eran los materiales? ¿Qué estaba también el medio ambiente? ¿Qué estaba el instrumento de medición? Todos esos elementos, en palabras súper sencillas, modifican el valor que yo estoy midiendo del beneficio. Entonces, si nosotros pensamos que queremos evaluar un cambio de tecnología, por ejemplo, entonces quizás estamos hablando de, podría ser una de estas M, en este caso materia prima, mano de obra, este material, vamos a poner acá porque la materia prima ya la habíamos considerado, sería por ejemplo el método, el método de producción o la tecnología. Entonces sabemos que queremos evaluar si es que dentro del método de producción existe un cambio en el beneficio cuando yo considero un tratamiento A o cuando yo cambio a un tratamiento B. Y de esa forma, entonces, identificar que si es que hay un cambio en el beneficio, entonces puedo quedarme con la alternativa A o puedo cambiar a la alternativa B, dependiendo por supuesto de aspectos que son netamente económicos y operacionales o de otra índole. ¿Ya? Entonces, básicamente, hacemos este primer análisis e identificamos que dentro de las posibles modificaciones que yo puedo hacer al beneficio se encuentra la tecnología y por lo tanto, entonces, justifica hacer un análisis de posibles cambios desde la alternativa A a la alternativa B. ¿Ok? Y entonces, podríamos realizar una experimentación. ¿Para qué? Para que con datos, con los datos que ustedes ven en la gráfica, podamos entonces inserir y luego concluir y por lo tanto recomendar. Pero al momento de hacer la experimentación, que es muy importante este y que tiene que ver con lo que vimos al principio, cuando hacemos la experimentación, que es clave para responder la pregunta, sí tenemos que considerar aspectos o factores que son relevantes a la hora de definir el experimento y que eso va a permitir que nuestros resultados sean representativos, sean correctos o no. Y es súper importante esto, porque ustedes acá toman decisiones y si las decisiones son tomadas con datos malos, las decisiones son malas. Entonces, es muy importante hacer un análisis inicial de la forma de experimentar, puesto que el análisis que viene a continuación de los datos es trivial, pero está completamente malo si la experimentación está mal. ¿Y qué significa todo lo que yo les estoy contando? Lo que intentaba explicarles al principio del curso cuando hablaba de experimento aleatorio, y que básicamente cuando vamos a plantear los experimentos que me van a permitir obtener los datos para la alternativa A y los experimentos que me van a permitir obtener los datos para la alternativa D, que son aquellas dos opciones que estoy evaluando, lo que tengo que hacer es considerar todas las variables independientes que podrían afectar al beneficio. Extraer de la variable independiente aquella que tiene que ver con la tecnología, por ejemplo, en este caso, o más genéricamente, con el tratamiento y entender y definir entonces que esas variables o esa variable en particular la voy a llamar variable controlada, porque va a ser aquella variable que va a tener un valor fijo para un conjunto de datos representados en este caso por el negro y a continuación la variable controlada va a cambiar su valor y va a tener otro valor que se va a mantener constante para obtener otro set de datos y a continuación entonces la idea es comparar esos set de datos para inferir que son distintos, mejores, mayores, etc. Pero si yo hago eso, si yo controlo la variable, por ejemplo, tecnología y entonces digo que voy a controlarla y voy a hacer experimentos que tienen la tecnología A y voy a hacer otros experimentos de los cuales va a ser la tecnología B para asegurarme que los cambios que ustedes observan en esta figura sean solo producto de los cambios que yo observo acá versus los que observo en la línea naranja para asegurarme que esos cambios que yo estoy observando y con los cuales después voy a hacer un análisis para demostrar que esos cambios son significativos para asegurarme que esos cambios son solamente producto de el cambio en el tipo D tratamiento el tipo de tecnología el tipo de materia prima etc. Lo que tengo que hacer es todo el resto de las variables independientes que pueden afectar a mi beneficio que es la variable dependiente tienen que ser bloqueadas. ¿Qué significa que sean bloqueadas? Básicamente que si es que estas variables independientes afectan al beneficio tanto para los experimentos que obtuve con el tratamiento A como para los experimentos que obtuve con el tratamiento B estas variables tienen que ser constantes las mismas tienen que estar fijas para el tratamiento A y para el tratamiento B por ejemplo si es que evaluamos las 5M que están acá como el conjunto de todas las variables independientes y yo estoy evaluando dos tecnologías distintas los resultados que voy a obtener tienen que haber sido realizados con la misma materia prima porque si por ejemplo para el tratamiento A tengo una materia prima de una baja calidad y para el tratamiento B tengo una materia prima de alta calidad vamos a poner acá otro color de alta calidad entonces si yo al mismo tiempo cambio el tipo de tecnología y también cambio la materia prima los resultados que voy a obtener no van a poder ser atribuidos al cambio de tecnología porque resulta que también cambia la materia prima entonces yo no yo no sabría si el cambio que estoy observando es producto del cambio de pasar de A a B o de la materia prima 1 a la materia prima 2 ya a eso se le llama bloqueo básicamente a aquellas variables que incluyen en el beneficio o en la variable dependiente deben mantenerse constantes a lo largo de todos los experimentos que realicemos y solamente vamos a modificar de manera controlada aquella en la cual queremos evaluar su efecto y por lo tanto queremos responder a la pregunta si me quedo con una tecnología o con otra tecnología básicamente si me quedo con una variable controlada o con otra variable controlada antes de continuar recuerden que acá el ejemplo es tecnología pero también podría ser evaluar otra materia prima si ese fue el caso entonces lo que diríamos es que el tratamiento A correspondería a materia prima 1 y el tratamiento D correspondería a materia prima 2 y en ese caso es que fuese que nosotros queremos evaluar en vez de dos tecnologías quisiéramos evaluar por ejemplo dos materias primas entonces aquí tendríamos materia prima A y acá tendríamos materia prima B y entonces lo que tendríamos que mantener bloqueado ahora sería por ejemplo la tecnología igual o sea el mismo método de producción para dos materias primas distintas nuevamente con el objetivo de evaluar si es que los cambios que observo son atribuibles a el cambio de la materia prima porque esa es la problemática que quiero responder ¿ya? pero por supuesto hay variables que por su naturaleza no las puedo bloquear ¿ya? y aquellas variables que son independientes que no las puedo bloquear y que afectan por supuesto el beneficio lo que tengo que hacer es aleatorizar ¿qué significa aleatorizar? significa que como yo no puedo bloquear las variables no pueden estar fijas y por lo tanto van a estar moviéndose van a tomar distintos valores asegurarme que las variables independientes puedan afectar de manera positiva o negativa a ambos tratamientos por igual ¿ya? volvamos al ejemplo anterior que es el que tenemos acá e imaginémonos nuevamente que como tratamiento A o tratamiento B tenemos dos tecnologías de producción nuevamente entonces estamos hablando de tecnología A y tecnología B pero resulta que cuando vamos a implementar estas dos tecnologías para obtener los resultados en un determinado proceso observamos que por ejemplo los experimentos los experimentos que voy a realizar duran más de un día duran más de un turno productivo de tal forma que las personas que van a tomar los datos son distintas por lo tanto existe en este caso un elemento de medición que no lo voy a poder bloquear porque van a ser distintas personas que van a tomar los datos y aun cuando estas personas sigan el mismo procedimiento existe una fuente de variabilidad que si no la aleatorizo puede generar un césped me explico imagínense que el conjunto de experimentos dura dos días ok y yo puedo dividir día uno y día dos ok entonces por supuesto imagínense entonces también que no puedo tener un trabajador trabajando estos dos días seguidos porque no lo puedo bloquear la variable de medición ok entonces yo podría decir mira lo que podemos hacer es que vamos a poner por turnos voy a generar turno uno turno dos turno tres turno cuatro y después lo mismo para allá turno uno dos tres turno cuatro ya entonces voy a hacerlo por turnos por ejemplo pero para asegurarnos que los experimentos obtenidos no sean los valores de la experimentación obtenida no sean producto de que un turno midió un conjunto de experimentos con la alternativa A y otro turno midió un conjunto de experimentos con la alternativa B la idea sería que todos los turnos midieran las dos alternativas ¿ya? otra opción podría ser por ejemplo imaginémonos que en vez de tener acotado o tener limitante con los turnos tenemos limitante en este caso la materia prima para hacer todos estos experimentos no me alcanza la materia prima no puedo mantener fija no puedo bloquearla entonces no puedo hacer experimentos con tecnología A y experimentos con tecnología B utilizando la misma materia prima entonces ¿qué puedo hacer? puedo tomar distintas materias primas voy a tomar entonces la materia prima del proveedor 1 voy a tener también la materia prima del proveedor 2 y quizás la materia prima del proveedor 3 y para asegurarme de que los resultados que obtengo acá sean producto del cambio de alternativa y no del cambio de materia prima lo que tendría que hacer es que cada experimento que está acá debiese hacerse eligiendo de manera azarosa cuál es la materia prima que voy a utilizar entonces podría decir que acá tengo la materia prima 1 acá me dio de nuevo que es la 1 acá después me dio que es la materia prima 2 acá me dio que es la materia prima 3 y lo mismo entonces para el siguiente experimento quizás aquí está la materia prima 1 acá está la 2 acá está la 3 y esa asignación azarosa con la idea de que como no puedo bloquear la variable independiente y esa variable independiente va a aceptar que en vez de que afecte como mejorando una tecnología versus la otra o empeorándola que afecte de las dos formas que afecte por igual a ambas tratamientos que estoy intentando de evaluar su efecto en la variable dependiente entonces la aleatorización de aquellas variables que son independientes y que no pueden ser bloqueadas son junto con el bloqueo de las variables la clave para que el análisis que vamos a realizar sea válido que significa que sea válido que yo lo pueda aplicar ahora y cuando lo lleve a la aplicación final obtengamos resultados que son similares y que cuando una persona vuelva a hacer ese experimento en otro lugar esos resultados también sean equivalentes ¿ya? ¿Tiene alguna pregunta hasta acá? Continúa Una pregunta a la diapositiva cuando pone variable independiente el P el P que sale al lado ¿se refería como al ejercicio anterior que era como el beneficio o el beneficio? Lo que me refería era la idea era para hacer el análisis de la experimentación con todos estos pasos que hay que seguir de identificar las variables controladas y identificar las que hay que bloquear y aleatorizar lo que me refería es que todas ellas salen del set de variables independientes ellas en su conjunto van a afectar a la variable dependiente que justamente como dices tú para el ejercicio anterior correspondía al beneficio Ah ya ok Gracias por ver Básicamente eso pero lo podemos hacer genéricamente gracias por la votación como X y aquí estarían las variables independientes U Entonces la idea es explorar primero hacer un análisis de cuáles son todas las posibles variables que afectan a mis experimentos y por lo tanto que afectan a mis resultados y a continuación sacar extraer de ahí aquello que yo voy a controlar que es básicamente aquello que yo voy a transformar en tratamiento A o tratamiento B y todo el resto bloquearla y todo el resto aleatorizarla y de hecho esta es la clave para diseñar un experimento el curso este se llama diseño experimental después de la segunda mitad del curso nosotros vamos a ver un método de diseño experimental que tienen nombres que se llaman diseño experimental factorial serie de nombres hay uno que se llama sexual compuesto pero la base de todos esos diseños está acá en la primera identificación la identificación inicial donde nosotros somos capaces de utilizando y aquí nuevamente todo lo que les enseñaron los otros profes nos sirve si estamos haciendo un experimento por ejemplo de cinética química entonces nos vamos a acordar de todo lo que aprendimos en química de procesos en orgánica en inorgánica materiales en diseño de reactores y eso nos va a entregar una mirada de este conjunto de variables independientes y ese conjunto de variables independientes puede ser por supuesto complementado con información que podamos obtener de la literatura de tal manera de tener este pool completo y una vez que tenemos este conjunto completo de variables independientes identificadas ahí la idea es extraer aquello que voy a controlar y el resto entonces desarrollar un experimento o un procedimiento experimental que asegure bloqueo y que asegure aleatorización de aquellas variables que no pueden ser bloqueadas entonces acá yo tengo un ejemplo que es el que utilizo para mostrar esta parte del curso y se trata que lo que ustedes observan acá es una tabla ya en la primera columna lo que tienen es tiempo del día que parte a las 8 de la mañana y termina a las 17.30 horas la segunda columna corresponde a la identificación de un proveedor en los dos tipos de proveedores un proveedor A y un proveedor B los cuales entregan un catalizador que permite hacer una determinada reacción química ¿ya? y de acuerdo a la descripción del problema dice que tenemos un catalizador de la marca A y tenemos también un catalizador de la marca B que es adquirido recientemente a un nuevo proveedor quien nos indicó que entregaba los mismos resultados que el actual pero que no los podía vender a un 10% más barato ¿no? esa es la problemática imagínense ustedes que están en una industria entonces que ustedes tienen un proceso vamos a poner acá el proceso el cual tiene muchas variables que hay que controlar que hay que mantener constantes para producir una determinada reacción química ya que la vamos a caracterizar con una variable X que se llama rendimiento de la reacción y tenemos entonces al momento de echar a andar por ejemplo el proceso nosotros tenemos que definir el tipo de catalizador tenemos que definir la materia prima tenemos que definir el método todos los elementos que son necesarios para generar entonces la producción de un determinado compuesto y el cual se realiza en una reacción química la cual tiene un rendimiento social y resulta que de todas estas variables que van a ser nuestras variables independientes hay una en particular que se llama catalizador la cual yo históricamente he utilizado un proveedor de una marca que la vamos a llamar marca A por ejemplo un proveedor alemán que siempre compramos al mismo proveedor y por lo tanto tenemos una forma de trabajo que implica trabajar con este proveedor y por lo tanto tener rendimientos que ya están más o menos conocidos y se resulta que aparece otro proveedor en este caso el proveedor B que puede ser por ejemplo un proveedor por ejemplo asiático de esta mayoría el mercado se abre a otros mercados o sea claro nuestra economía se abre a muchos mercados y uno de ellos es el asiático entonces nos podrían decir mira considerando que tú trabajas con esta reacción química nosotros tenemos un catalizador similar al que tú usas que nosotros te aseguramos que tiene el mismo rendimiento entonces tenemos el mismo rendimiento los mismos resultados de rendimiento que el catalizador A pero resulta que si tú compras conmigo yo te hago un 10% de descuento respecto a lo que te venden el catalizador A entonces uno dice ah igual es un aporte importante y puede ser interesante evaluar entonces aquí vienen ustedes que se dicen como ingenieros ahora y dicen toma una decisión de inmediato solamente como con lo que me dice un vendedor y por supuesto la respuesta lógica sería no obvio que no porque el vendedor lo que quiere es venderme el producto no me basta solamente con que me dé un 10% de descuento aparte me tengo que asegurar que lo que el proveedor dice es verdad entonces converso con el proveedor y esto le va a pasar a ustedes que trabajen por ejemplo en operación donde van a tener distintos proveedores vendedores técnicos que los van que los visitarán les mostrarán distintas alternativas a los productos con los cuales ustedes trabajan y el concepto de la aplicación de la estadística o la oportunidad de la aplicación de la estadística permite tomar esas ventajas de oportunidad de tal manera de abaratar costos manteniendo la calidad del producto o mejorar por ejemplo indicadores medioambientales y en general mejorar el proceso ya sea mejorando su eficiencia mejorando sus índices de contaminación sus índices de sostenibilidad etcétera y por supuesto índices económicos entonces decimos ok le decimos al proveedor ve si dame una muestra y yo voy a haceros unos experimentos y si esos experimentos son concluyentes me permiten entonces confirmar lo que tú me estás indicando entonces te lo puedo comprar entonces el proveedor Biden entrega a ustedes un sobre o una caja o un bote del catalizador B entonces ¿qué hacemos con este bote del catalizador B? lo que hacemos es tomar el proceso que tenemos y someterlo entonces a una serie de experimentos para evaluar cómo es el rendimiento con el catalizador B un momento por favor que se me se me desconectó la pantalla ahí está hemos vuelto ¿cómo es el rendimiento del catalizador B? para tomar una decisión entonces hago un análisis y por ejemplo llego a la conclusión de que puedo hacer hasta por ejemplo 10 experimentos con el catalizador B que están ahí y entonces tengo una comparativa porque quiero evaluar cómo es con respecto al catalizador A entonces hago también otros 10 experimentos con el catalizador A que observan cada experimento dura media hora los experimentos fueron obtenidos cada media hora para el catalizador A y el catalizador B y lo que muestra en pantalla corresponde a la tabla de experimentación y el resultado obtenido que correspondería a la última columna entonces a partir de esto la idea es identificar tomar una decisión respecto a si es que puedo cambiarme con el nuevo catalizador o prefiero quedarme con el catalizador A entonces antes de hacer todo el procedimiento inferencial la idea es la primera parte identificar que los experimentos permiten obtener conclusiones que van a ser representativas cuando yo aplique el procedimiento inferencial inferencial entonces yo podría decir me voy a todo lo que aprendí de todas las distintas cursos de fundamentos que he tenido y por ejemplo yo diría el rendimiento es de una reacción química es función de es función por ejemplo del tipo de agitación del recipiente donde yo voy a realizar la experimentación o sea tiene que ver entonces con quizás todos los materiales asociados al lugar donde voy a realizar la experimentación ok y eso que implica que para que todos estos resultados sean útiles para hacer un análisis si es que me quedo con el catalizador A o con el catalizador B todos esos experimentos se debiesen hacer con el mismo caro también esto no es una variable que está calculada mediante un modelo sino que son variables medidas y las variables medidas tienen asociados sensores para asegurarme nuevamente que todos estos resultados los pueda utilizar para poder evaluar si esto me quedo con el A o el B lo que tendría que pasar es que todos los sensores tendrían que ser los mismos entonces vamos a poner acá que quizás es un ensayo químico para identificar rendimiento entonces todo el ensayo químico debiese utilizar materiales equivalentes y probablemente también a un funcionario o a un operador que sería aquel que estaría encargado de realizar el experimento y otro operador por ejemplo que estaría a cargo de hacer el análisis por ejemplo del departamento de calidad pero esos tendrían que ser fijos para cada uno de los distintos proveedores o sea tendríamos que tener a este operario y a este otro operario trabajando de 8 a 5 y media de la tarde haciendo estos ensayos en este orden y básicamente lo que estoy haciendo acá es identificando cómo voy a bloquear las variables que afectan al rendimiento y de esta forma entonces desarrollar un procedimiento experimental que sea entonces que cumpla con el objetivo de bloquear aquellas variables que no voy a manipular que no voy a controlar y entonces imaginémonos que aquí existimos una serie de otros elementos dentro de ellos está la materia prima imaginémonos que todas estas variables están controladas este señor es el mismo para todos los perdón bloqueados es el mismo para todos los experimentos el sensor es el mismo el tarro es el mismo la materia prima es la misma todo es lo mismo ok entonces desde ese punto de vista yo digo mira el bloqueo ok porque todas las variables han sido bloqueadas entonces digo los resultados debiesen ser adecuados pero existen otros elementos que también influyen en mi obtención de resultados que son un poco más quizás difíciles de ver por ejemplo la persona que hace el experimento tiene una curva de rendimiento al principio del día la persona está quizás súper despierta y a las 8 entonces el experimento que va a realizar va a ser un experimento muy bien implementado sobre todo si es una persona que tiene mucho tiempo trabajando con este proceso pero resulta que quizás después del muerto esa persona ya no necesariamente está con la misma curva de rendimiento por lo tanto quizás no es tan prolija al momento de hacer la experimentación y resulta que tal como yo ordené la realización de los experimentos estoy aplicando un sesgo porque aparte de que el proveedor A se mantiene constante para estos 10 experimentos también podemos decir que tenemos unos experimentos que aparte de mantener A constante mantienen el rendimiento del operador alto y resulta que luego por la tarde tenemos un conjunto de experimentos que al mismo tiempo de mantener el catalizador constante tienen un rendimiento del mismo operador bajo entonces podría ser el caso de que llegáramos a la conclusión de que no hay diferencias pero resulta que si las hay y básicamente lo que pasa es que no hay diferencias con el tipo de catalizador cuando realmente las hay pero no soy capaz de verla porque al principio este señor tuvo unos resultados muy buenos y al final tuvo unos resultados muy malos no soy capaz de separar el efecto de por ejemplo el rendimiento que tiene el operario respecto a el efecto que tiene el tipo de catalizador sobre el proceso entonces ¿qué puedo hacer? podría decir ah, cambiamos el operario trabajemos por la mañana con operario 1 y por la tarde operario 2 bien y ese operario que ambos estén igualmente descansados pero en este caso lo que estoy haciendo es dejando de bloquear la variable operario porque ahora voy a tener 2 entonces en esos casos no puedo bloquear la variable no puedo bloquear la variable curva de rendimiento del operador porque eso es un ciclo natural entonces ¿qué tendría que hacer? como no la puedo bloquear la aleatorizo ¿y qué significa aleatorizarla? significa que cada tratamiento va a ser sometido a un rendimiento del operador que puede ser o alto o bajo y esa 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 asignación va a ser al azar ¿cómo lo puedo hacer? puedo decir al principio como yo ya sé que el rendimiento va decayendo a lo largo de las horas entonces voy a decidir con una moneda azarosamente entonces cara si es que la hora 8 es probador A sello que es probador B de esa forma ambos tratamientos tienen la misma posibilidad de ser obtenidos con una curva de rendimiento del operador alto y así sucesivamente ¿ok? entonces esa sería una aplicación de aleatorización la cual como ustedes pueden observar parte de una identificación de las variables independientes una propuesta de bloqueo y las cosas que no se pueden bloquear se aleatorizan ¿ok? que observan ustedes también dentro de la descripción del problema dice si te sabéis el catalizador es fotosensible si el catalizador es fotosensible tenemos entonces que bloquear vamos a bloquear entonces acá vamos a bloquear la luz la luz eso quiere decir entonces que mientras antes de realizar los experimentos todo tiene que estar guardado en un lugar por ejemplo oscuro de tal manera de que eso no interfiera a los resultados que voy a obtener ¿ok? y aquí hay un elemento que tiene un nombre un poco extraño que se llama efecto Hawthorne y que básicamente es parte de las cosas que uno tiene que identificar al momento de planificar un experimento ¿ya? una de ellas era lo que yo les contaba que tiene que ver con el cansancio con la expertise con una serie de elementos de los operarios pero los operarios también tienen se puede producir un efecto que tiene este nombre y que es parte de estudio de psicología de la producción y que básicamente es algo así como que cuando los operarios saben que están que están siendo parte de un estudio o que están siendo parte de un análisis que va a obtener resultados que van a ser aplicados luego en tiempo real tienen un comportamiento distinto al comportamiento que tendrían habitualmente en la producción y eso que implica que eso va a afectar a mi resultado a la representatividad de mis resultados porque si es que por ejemplo yo llego a una conclusión que la que sea ya sea me quedo con el catalizador A o te recomiendo cambiar no necesariamente eso se va a transformar luego en los mismos resultados en la producción diaria porque el operario se comporta de manera distinta cuando hace experimentos que cuando hace producción entonces tomándose en cuenta uno podría entonces planificar un experimento de tal forma de que el operario o la operaria no tenga el conocimiento que está trabajando para elegir entre un proveedor y otro de hecho lo que uno podría hacer es simplemente poner frascos que no tienen etiquetado A o B con el objetivo también de que el operario produzca un sesgo en los resultados típico es por ejemplo que cuando vamos a cambiar de tecnología mucha gente que lleva mucho tiempo con una tecnología que sabe cómo se funciona genera entonces de manera de manera intencionada una modificación en la forma de experimentar para que los resultados me permitan quedarme con la tecnología tradicional porque ya sabe que es la que puede utilizar ¿ya? y todas esas cosas son importantes de definir a la hora de planificar la experimentación ¿ya? en este caso entonces para evitarlo podríamos entonces decir simplemente que estamos haciendo un experimento y ponerle como les decía una etiqueta que no indique el tipo de catalizador que vamos a usar y aleatorizar entonces también el orden de las corridas experimentales en este caso en vez de utilizar la siguiente tabla lo que hice fue en vez de aleatorizar utilizando una moneda lo que podemos hacer es por ejemplo asignar un número aleatorio a cada corrida experimental ordenarla de menor a mayor y entonces de esa forma que las corridas experimentales con sus respectivos a y b queden ordenadas de acuerdo a un orden aleatorio que fue lo que se hizo acá ¿ya? entonces de esa forma una vez que yo agrego la aleatorización es importante agregarla para que mi experimento sea aleatorio entonces puedo decir mi experimento aleatoriza lo que no puede bloquear bloquea lo que no vamos a controlar no tiene considerado efectos que pudiesen falsear los resultados y por lo tanto los resultados que voy a obtener mediante inferencia van a ser representativos van a estar ok ¿ya? entonces ¿qué hacemos? hacemos entonces el procedimiento diferente y recordamos entonces que la inferencia es para responder a la pregunta que está relacionado con esto que indica que el catalizador B entrega los mismos resultados que el A y resulta ser un 10% más barato y aquí está y es una buena idea siempre graficar los resultados de tal manera de hacer un análisis inicial ¿ya? y básicamente lo que ustedes observan ahora en puntos azules corresponde a los rendimientos obtenidos con el catalizador B en puntos naranjos con el catalizador A los cuales están graficados rendimiento en función de las horas del experimento están 10 datos con B 10 datos con A entonces solamente observando los resultados podríamos decir se ve que los dos son un conjunto de datos que son bastante parecidos ¿ya? son tan parecidos que yo estoy casi seguro que no hay forma de diferenciarlos por lo tanto tiene razón el proveedor entonces lo que voy a hacer es que voy a aplicar inferencia y la forma de aplicar inferencia es básicamente explorando cuál es el valor más representativo de los datos y a partir de eso llevarlo a un análisis poblacional entonces solamente observando los datos que ustedes ven en la en la en la en la en la PPT ustedes pueden ver por ejemplo que de los datos azules que están dados con el catalizador B podemos sacar que tenemos una media recuerden que la estadística descriptiva nos va a ayudar a caracterizar los datos un promedio muestral de ese porcentaje de rendimiento un 85.5% con una desviación estándar de un 3.7% y en el caso del catalizador A tenemos un rendimiento que es bastante parecido con una desviación estándar que es más o menos también parecido entonces ¿qué hacemos? decimos que ok con el M ok con cambio del catalizador B puesto que se ven súper parecidos o hacen un procedimiento inferencial para estar seguros entonces la idea es que queremos estar seguros entonces aplicamos inferencia y entonces en vez de tomar decisiones con datos muestrales lo transformamos en datos poblacionales y básicamente tenemos una en paraguas que se llama inferencia que nos va a permitir obtener los datos poblacionales y podríamos partir identificando cuál es el valor más representativo de ambas poblaciones por separado o sea cuál es el valor de la media de rendimiento con el catalizador A y cuál es la media de rendimiento con el catalizador B ¿con qué objetivo? con el objetivo de identificar si realmente son distintos o no entonces si queremos identificar si son distintos o son o no es posible identificar que son distintos lo que podría utilizar es el intervalo de confianza de los datos más frecuentes para los datos obtenidos con el tratamiento A y para los datos obtenidos con el tratamiento B ¿y cómo se hace eso? básicamente diríamos la media poblacional del rendimiento de A estamos seguros con un por ejemplo 95% de certeza que va a estar dentro del intervalo de confianza de dos colas y lo mismo podríamos hacer con el intervalo de confianza pero ahora para los datos que nos va a entregar esta información nos va a decir dónde se encuentra vamos a poner acá una gráfica donde acaba de estar el rendimiento y entonces nos va a decir entre qué valor y qué valor es posible encontrar la distribución de probabilidad del catalizador A por ejemplo entre este valor que está acá y este valor que está acá y aquí estaría el intervalo de confianza del catalizador A y si es que mi sospecha si es que mi sospecha si es que mi sospecha es real de que lo que observo es que estos datos están tan juntitos que da para pensar que vienen de la misma población entonces el intervalo de confianza del catalizador B debiese confundirse con el de la porque de esa forma las poblaciones podríamos no podríamos dudar de que los datos vienen de la misma población o sea que el catalizador no afecta el rendimiento entonces si este fuese es el caso entonces yo esperaría obtener por ejemplo una situación como esta aquí está el intervalo de confianza del catalizador B ahora en azul y entonces podríamos decir que está así y aquí está el valor máximo que podría alcanzar y podríamos decir como ambos intervalos de confianza presentan el lugar donde está mu y todos esos valores cualquiera de ellos puede ser el real considerando que existe un solapamiento no puedo dudar de que vengan de la misma distribución de probabilidad y de esa forma podría responderle al señor asiático que me ofrece el catalizador B sí ¿por qué? porque obtengo los mismos rendimientos no puede dudar de tu palabra y al mismo tiempo tú me estás ofreciendo algo que es 10% más parado y eso es lo que hacemos calculamos los intervalos de confianza para calcular los intervalos de confianza pueden revisar videos anteriores les sugiero que lo hagan para llegar a estos números que aparecen acá tienen todos los datos disponibles y ustedes que quieren llegar a que con el catalizador A obtengo un rendimiento que se mueve entre un 82, algo 82,1 y un 86,7 y con el catalizador B yo tengo un rendimiento que va entre 83% y 88,2 entonces que observamos como sabemos que cualquiera de estos valores puede ser MUA y cualquiera de estos valores puede ser MUD y como entre ellos existe un solapamiento que está dado en este caso por esta área achurada destacada con verde ese solapamiento no me permite dudar de que son distintos de que generan distintos rendimientos no puedo asegurar eso por lo que es lo mismo no puede dudar de que estos realmente estos dos datos estos dos conjuntos de datos vienen de una sola población que tiene la misma media MUD y entonces le podríamos decir al señor ¿sabe qué? con el 95% de certeza le creo porque no tengo cómo demostrar que usted no me está diciendo la gana y entonces aplicaríamos simplemente dos intervalos de confianza para inferir un intervalo de confianza para un tratamiento y para otro tratamiento ¿ya? y la idea es identificar cómo más se puede hacer este análisis ¿ya? y entonces para eso vamos a ver una extensión del test de hipótesis cuando quiero comparar media ¿ya? es el mismo problema en este caso queremos evaluar si es que tenemos los mismos resultados y que resulta ser un 10% más barato ya queremos demostrar entonces que no son distintos los resultados que obtenemos y entonces planteamos un test de hipótesis ¿ya? y el test de hipótesis que plantearíamos parte con la base de decir bueno si son distintos entonces la media de A debiese ser distinta a la media de B y si no son distintos entonces vamos a decir que son iguales ¿ya? pero resulta que yo no conozco ni la media de A ni la media de B entonces así tal como está planteado este test de hipótesis que podríamos decir H0 Mu A es igual a Mu B y H1 Mu A es distinto de Mu B el problema es que yo no conozco ni Mu A ni Mu B y si ustedes recuerdan en test de hipótesis decíamos algo así Mu es igual H0 es Mu igual a Mu Cero y H1 Mu es distinto de Mu Cero donde el Mu Cero era conocido entonces tal como está el test de hipótesis planteado en azul no podemos resolver el problema y lo que hacemos que si podemos para resolver el problema es transformarlo en algo que incluya las medias que son desconocidas a la izquierda y el valor con el cual nos queremos comparar que si es conocido a la derecha y para eso entonces lo que puedo hacer es pasar o el Mu B hacia la izquierda o el Mu A hacia la derecha y de esta forma entonces definimos una variable auxiliar que se llama delta Mu como por ejemplo Mu A menos Mu B y entonces en vez de demostrar que Mu A es igual a Mu B lo que hacemos es demostrar que el delta Mu es igual a cero y que si es que son distintos es que el delta Mu es distinto de cero y entonces el test de hipótesis que utilizaremos cuando queremos comparar dos tratamientos es con la variable auxiliar delta Mu que sería equivalente por ejemplo si el delta Mu es cero sería equivalente a que estos valores que están acá estamos perdón estamos en ese intervalo estamos dentro de ese intervalo porque la resta de estos valores que están acá es cero todos los Mu que están acá menos todos los Mu que están allá son cero ok entonces el test de hipótesis que vamos a utilizar cuando queremos comparar dos tratamientos es el test de hipótesis para la comparación de dos medias este test de hipótesis que ustedes ven acá se llama test de hipótesis de la comparación de dos medias y de hecho es el test de hipótesis para ser más exacto aún de la diferencia de dos medias porque lo que estamos haciendo es identificar como variable para hacer el análisis la resta o diferencia entre la media de A menos de B ¿ya? y aquí estaría entonces donde delta Mu era Mu A menos Mu B y claro ahora la idea es una vez que tenemos planteado el nuevo test de hipótesis la idea es aplicarlo y para eso entonces nos podemos acordar que si en vez de tener un delta en vez de tener acá delta teníamos una sola variable A o B entonces para inferir con la distribución T lo que hacíamos era usábamos el equivalente muestral de Mu que era X promedio y también su definición estándar ese de X promedio para entonces calcular un valor de T que le llamábamos T0 que era con el cual íbamos luego a inferir y que era básicamente el estimador de Mu el valor de Mu 0 contra el cual nos queríamos comparar y el S del estimador de Mu el S del promedio entonces si queremos hacerlo ahora con un delta básicamente sería lo mismo lo único que tendríamos que hacer sería entonces en vez de poner delta en vez de poner Mu 0 sería poner delta Mu 0 que resulta que para este ejemplo es 0 porque queremos evaluar si es igual a 0 o distinto de 0 en vez de poner X promedio sería un delta de los promedios y en vez de poner un S de X sería un S de delta X promedio y entonces utilizaríamos el mismo intervalo el mismo test de hipótesis y las mismas reglas aplican porque básicamente en vez de hacer un test de hipótesis a X promedio lo vamos a hacer a la diferencia de los X promedios que es básicamente lo que aparece en esta PPT entonces si queremos hacer el test de hipótesis para la diferencia de las medias lo que tenemos que hacer es en vez de hacerlo con X hacerlo con el delta X y entonces diríamos por ejemplo mira este T0 va a estar construido con una diferencia de promedios con un valor de delta mu 0 que es 0 y con el S del delta X promedio entonces la única parte que queda por determinar para poder aplicar inferencia en la comparación de los tratamientos es como calculo el delta X y como calculo el S del delta X promedio y con eso es lo mismo que habíamos hecho antes en test de hipótesis ¿ya? y básicamente para hacer para hacer esta comparación primero tenemos que identificar el valor de acá tenemos que identificar que el delta X es el estimador del delta mu ¿ya? puesto que el delta mu se define como A menos B como la media de A menos la media de B es de esperar entonces que el estimador muestral de delta mu que definimos nosotros como delta X promedio sería equivalente a la resta de el promedio obtenido con los NA datos de A menos el promedio obtenido con los ND datos de B que es básicamente lo que ustedes ven acá enmarcado está entonces el estimador muestral del delta mu este sería entonces el estimador muestral el mejor representante del delta mu con los datos que tenemos y como se calcula promedio con una columna promedio con otra columna resta y punto así es bastante sencilla la forma de calcularlo y lo único que estamos haciendo es obteniendo para el T0 el valor del estimador muestral del delta mu porque el delta mu es la variable con la cual estamos haciendo el test de hipótesis y con eso entonces estaríamos con el delta X y lo que nos queda ahora preguntarnos es cómo calculo el S del delta X promedio y para eso yo aquí puse dos puntos que son relevantes que básicamente son primero si quiero calcular el S del delta X promedio lo que tengo que hacer es sacarle la raíz cuadrada a la varianza de este valor no dice mucho esto pero así sería y para obtener lo que está allá adentro la varianza lo que tendría que ser sería sería primero obtener el S del delta X sin promediarlo y aplicarle el teorema en límite central para que recuerden el teorema en límite central vamos a hacer acá una nube porque no estamos recordando dice que si tengo S cuadrado de X y lo divido por N lo que tengo es el S cuadrado del X promedio entonces si es que yo quiero llegar al S cuadrado del delta X promedio y tengo disponible el S cuadrado del delta X lo que tengo que hacer es aplicar un 1 partido por N pero este 1 partido por N es un poco distinto a la aplicación directa del teorema límite central cuando tenemos una sola variable porque ahora tenemos dos conjuntos de variables tenemos un 1 partido por N A y tenemos un 1 partido por N B entonces ¿cuál de ellos es el 1 partido por N que vamos a utilizar? entonces primero la idea es intentar obtener este indicador que va a ser la varianza de la diferencia de los datos y básicamente para eso existe una ecuación que me permite identificar el cálculo de la varianza de la resta de los valores que aplica bastante a cuando uno hace propagación de errores no sé si ustedes recuerdan que cuando ustedes tienen una variable por ejemplo x1 y le restan una variable x2 la cual tiene un error e1 y un error e2 entonces si ahora aparezco una variable nueva que se llama delta x el error que tiene esta variable delta x es e1 más e2 es la forma de propagar el error en este caso cuando tengo una resta de variables para el caso de la varianza opera súper similar si yo tengo una resta de dos variables las varianzas se suman pero la forma de sumarlas es ponderándolas ponderándolas por sus grados de libertad de tal forma de darle más importancia a aquella varianza que se obtuvo con más datos voy a apuntar un momento hasta acá hasta el conjunto de datos aquí están los datos obtenidos con b y los datos obtenidos con a un poco más allá aquí están los datos perdonen ustedes acá están aquí están las dos varianzas la deviación estándar elevado al cuadrado de la varianza ninguna de estas es la varianza del delta x sino que es una ponderación de ambas ponderación por qué valor vamos a ponderar por el número de datos con las cuales fue obtenido en este caso por ejemplo la varianza de a que sería 2,9 al cuadrado fue obtenida con 10 datos por lo tanto con 9 grados de libertad por otro lado la varianza de b fue obtenida con 10 datos también por lo tanto tengo 9 grados de libertad puesto que ambas varianzas fueron obtenidas con los mismos grados de libertad al momento de obtener una varianza que se llama varianza agrupada que es la varianza de la resta ambas varianzas pesan lo mismo por qué porque ambas varianzas fueron obtenidas con el mismo número de datos y por decirlo así a ambas varianzas le creemos de la misma forma pero podría darse el caso de que no pude hacer 10 experimentos con a sino que solamente pude hacer por en un ejemplo que no es el caso 5 experimentos por lo tanto los grados de libertad no serían 9 sino que ahora serían 4 entonces la varianza obtenida con 4 datos si bien representa a los datos a es menos representativa si la comparo con la varianza que obtuve con b porque con b la obtuve con más datos entonces la idea de obtener una varianza de la resta de a y b es que la varianza que obtengamos pondere por el número de datos con los cuales he obtenido y esa es la ecuación que ustedes observan acá dice la varianza de la resta de las diferencias perdón de la resta de los x que también se llama varianza agrupada o agregada se calcula como la ponderación de los grados de libertad de a por la varianza de a más la ponderación de los datos con el número de datos de b con los grados de libertad de b multiplicada por su varianza y se divide por el número total de grados de libertad ya porque lo que queremos nosotros es ponderar como porcentualmente entonces si yo tengo 9 grados de libertad y 9 grados de libertad en total tengo 18 grados de libertad por lo tanto le creo un 50% a la varianza de a y un 50% a la varianza de b si yo reemplazo yo sé que nu es igual a n menos 1 entonces si yo reemplazo la ecuación de la varianza agregada utilizando el número de datos entonces obtenemos esta expresión que nos permite calcular la varianza del delta x o varianza agregada que serían las varianzas ponderadas por su grado de libertad dividido por los grados de libertad totales y una vez que tenemos esta varianza del delta x le aplicamos el teorema en límite central y recuerden para aplicar el teorema en límite central yo decía s cuadrado de x promedio es igual a s cuadrado de x partido por n en este caso si queremos aplicar el teorema en límite central tenemos que también dividir por n pero la forma de dividir por n es utilizando los dos n mediante esta expresión que ustedes observan acá esta es la ecuación que describe el s cuadrado del delta x promedio y que sería la varianza agrupada o ponderada por sus correspondientes grados de libertad no y por s cuadrado de y de hecho esto podríamos ponerlo así sumatoria de s cuadrado de y dividido por la sumatoria de los grados de libertad es básicamente una ponderación y finalmente y esto por supuesto está multiplicado por 1 partido por n pero en este caso es 1 partido por na más 1 partido por n y esto es lo que aplica entonces para el teorema en límite central y de esta forma entonces somos capaces de calcular el valor de la derivación estándar cuando aplicamos la raíz si aplicamos la raíz que va a pasar que se va a ir el cuadrado y va a quedar acá una raíz que es lo que ustedes observan en la siguiente ppt donde sabemos que necesitamos hacer dos pasos de cálculo anteriores a obtener el f el primero corresponde a obtener la varianza agrupada y el segundo corresponde a aplicar el teorema en límite central y eso es lo que se pone abajo del c0 ¿con cuántos grados de libertad? con la suma de los grados de libertad de esta forma entonces somos capaces de calcular un t0 y de aquí en adelante el test de hipótesis es exactamente el mismo que ustedes vieron antes ¿qué quiere decir eso? que si yo aplico el test de hipótesis recuerden en este caso delta mu igual a 0 o delta mu distinto de 0 con el t0 lo que hago es compararlo con un t crítico que como en este caso es distinto de entonces nos preguntamos como es distinto de es un test de hipótesis de dos lados nos preguntamos si el t0 pertenece al intervalo más o menos de crítico siendo t crítico el t de 1 menos alfa medio como grados de libertad porque es un test de dos colas entonces lo primero que hacemos es calcular tomamos los datos de la tabla les recomiendo que lo hagan para ejercitar este concepto y ustedes van a llegar por ejemplo a que la diferencia entre a y b de los promedios es 1.3% que el f agrupado en la varianza agrupada es como 9% al cuadrado y aplicando el tlc y la raíz va a llegar en 1.47 y el delta mu que es 0 porque queremos evaluar si son iguales o distintos reemplazamos todos los valores aquí hay un pequeño un pequeño error acá porque me queda un número negativo podemos ponerlo así como un signo negativo reemplazamos todos los valores y entonces tenemos que el t0 da ese valor 0.88 de esto pero en un momento hay menos de clave menos 0.88 ¿ya? y ahora tenemos que calcular el t crítico para evaluar si es que podemos o no rechazar la hipótesis nula y el t crítico que está acá perdón el t crítico es aquel que permite descartar la hipótesis nula y por lo tanto asegurar la hipótesis alternativa y como es de dos lados sería entonces esta prueba que tendríamos que hacer fíjense que ya tenemos calculado el t0 y lo que queda por calcular es el valor del t crítico ¿ya? y evaluar si es que el t0 se encuentra en el intervalo el más menos t crítico y el t crítico es como es un intervalo de confianza de dos lados vamos a ponerlo no acá porque hubo un error en el tipeo como es un intervalo de dos lados y tenemos un 95% de certeza entonces el t crítico sería t de 1 menos 0.05 partido por 2 coma grados de libertad y los grados de libertad corresponden a los grados de libertad DOS significa degrees of freedom por eso le pongo grados de libertad corresponde a los grados de libertad D la varianza ¿de cuál varianza? con la cual se obtuvo t0 y entonces ¿cuál es la varianza con la que se obtuvo t0? se obtuvo con este la varianza que está perdónenme ustedes está acá con esta varianza que es una variación estándar y esa variación estándar se obtuvo con el S agregado y el S cuadrado agregado se obtuvo con todos estos grados de libertad por lo tanto para calcular el t crítico cuando estamos haciendo diferencia de medias se utiliza los grados de libertad totales que serían los grados de libertad del conjunto de datos con el tratamiento A más el conjunto de datos con el tratamiento B en este caso entonces el t crítico sería con 18 grados de libertad porque tengo 9 grados de libertad con A y 9 grados de libertad con B y ese valor que tenemos acá es 2,1 entonces cuando hacemos el test de hipótesis la prueba de hipótesis nos preguntamos ¿es el valor de t0 perteneciente a más menos t crítico es menos 0.88 perteneciente al intervalo que da entre menos 2,1 y 2,1 y la respuesta es sí ¿qué significa que sea así? que no puedo dudar de h0 por lo tanto no tengo antecedentes que me permitan decir que los rendimientos son distintos entonces considerando que el valor de t0 se encuentra dentro del intervalo acotado por el más menos t crítico porque estamos haciendo un test de hipótesis de dos lados porque tenemos distinto de no es posible rechazar a t0 con un 95% de certeza lo que implica que no hay razón para dudar sobre la afirmación de que los rendimientos son iguales o dicho en complementario no existe razón para sospechar que son distintos no podemos afirmarlo no hay información que permita asegurar que son distintos ok con un 95% de certeza entonces una vez que tenemos la inferencia con un 95% de certeza pasamos a la conclusión y la conclusión tiene que ver con ahora los aspectos ingenieriles y podemos decir considerando que el precio del proveedor B es 10% más barato que el A podemos recomendar trabajar con el puesto que su producto no presentaría cambios apreciables en el proceso con un 95% de certeza y esto por supuesto asumiendo que todo el resto de las cosas se mantienen constantes ¿qué quiere decir eso? que la disponibilidad es la misma que el servicio al cliente es el mismo y todos los elementos extra que se escapan de la estadística ¿ya? pero eso ya viene con la otra parte que uno tiene que supongo de cada de cada de cada problema que quieren resolver ¿ya? entonces si antes hicimos test de hipótesis ¿también podemos hacer intervalos de confianza? ¿ahora para la diferencia de las medias? y la respuesta es sí también lo podemos hacer ¿ya? porque recuerden que si hago intervalos de confianza o test de hipótesis vamos a llegar a los mismos resultados y básicamente para hacer el intervalo de confianza del delta x aplica lo mismo ya recuerden ustedes que teníamos mu x menor o igual a x promedio más menos t de uno menos alfa medio grados de libertad s de x promedio y acá lo mismo pero con el signo negativo si queremos hacer el obtener el intervalo de confianza de los valores más frecuentes pero ahora del delta lo único que hay que hacer es agregarle los deltas correspondientes delta delta y delta los cuales ya sabemos calcular porque el f del delta x es el que está acá que es el mismo que ocupe para el t0 y el delta x es el mismo que ocupe para el t0 entonces aplico nuevamente reemplazo para obtener el intervalo de confianza de los datos más frecuentes de el delta mu x y lo que obtienen entonces es que el delta mu x se mueve ahora entre menos 4.4% y 1.7% que observamos que el valor cero que el valor cero es aquel que dice que no hay diferencia entre las medias está contenido el delta mu x igual cero está contenido dentro del intervalo de confianza de los valores más probables eso quiere decir entonces que no puede olvidar de que delta mu x sea cero y llegamos a la misma conclusión que básicamente digo considerando que delta mu x es igual a cero está dentro del intervalo de confianza de los valores más probables de las medias de las diferencias entonces no es posible dudar de que el delta mu x sea cero y por lo tanto no hay evidencia de que los tratamientos sean distintos y la recomendación sería la misma ¿ya? entonces esta tabla que está acá es el resumen de lo que conversamos y que es la que ustedes pueden utilizar directamente y que básicamente si es que estamos trabajando con delta entonces el t cero en vez de tener x tiene delta x ¿ya? x sería delta mu cero ¿ya? y básicamente lo que tendríamos es que en la misma tabla anterior aplica y tendríamos entonces perdón tendríamos entonces que el h cero sería con delta con delta 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 puros deltas acá esta es la misma tabla que está aquí de la ppt donde vimos test de hipótesis y aplicaría exactamente lo mismo la única diferencia es que los grados de libertad serían básicamente la suma de los grados de libertad con ambos tratamientos y que el cálculo del f necesitamos hacer un par de pasos intermedios el resto es igual ¿ya? y si lo vemos desde el punto de los intervalos de confianza también podemos inferir y llegar a las mismas conclusiones utilizando un intervalo de confianza de dos lados que nos indicaría como el caso que acabamos de mostrarles que si el delta musero no se encuentra en el intervalo los tratamientos son distintos generen un cambio en el resultado si utilizamos por ejemplo el intervalo de confianza de cota inferior que está dado por esta cota entonces si es que el cero que está aquí está por debajo de la cota inferior de los tiempos positivos entonces podríamos decir que el mu A es siempre más grande que el mu B y en el caso contrario si usamos el intervalo de confianza de cota superior y el cero está por sobre el límite superior entonces querría decir que el tratamiento A tiene resultados menores que el tratamiento B puesto que el delta mu X siempre va a ser menor que cero ¿ya? entonces esta es la última PPT que resume cómo aplicamos inferencias a la comparación de dos tratamientos ¿ya? La próxima clase tiene una ayudantía en un ratito más les voy a subir la ayudantía del lunes para que la revisen va a ser de lo que dieron hasta la clase del martes el martes próximo yo voy a ver esto pero ahora cuando tenemos otro tipo de tratamientos que se llaman que requieren un análisis que se llama análisis tarea ¿ya? el rato que queda les pregunto ¿tienen dudas al comentario si quieren hacerme respecto a lo que vimos en esta clase? aquí tengo un chat que dice Ricardo Calum dice que no le queda claro vale si tienen dudas gracias Ricardo si tienen dudas por favor contáctenme si están haciendo un ejercicio y tienen problemas de cómo realizarlo ya sea contáctenme a mí o contáctenme a los ayudantes los correos están en el audio ¿ya? les doy las gracias por asistir a esta clase y espero que tengan un buen fin de semana nos vemos la próxima semana ¿sabes? ¿sabes? ¿sabes?